Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Buen día tengan todos mis niños de quinto grado del Colegio Boston, de los planteles Quintana Roo, Iscún y Chichén. Yo soy la Miss Nieves, del plantel Chichén. Y hoy vengo a traerles una clase bien bonita y muy interesante y yo sé que les va a gustar mucho, ¿saben? Pues hoy les voy a presentar, en esta clase de lengua materna de español, les voy a presentar la descripción de personajes que ustedes saben que en la clase anterior habíamos comenzado a describirlos. Pero hoy vamos a hacer una descripción escrita, ¿sí? Porque yo sé que ya ustedes entendieron muy bien, que comprendieron, que hicieron una serie de actividades y que ustedes están listos para hacer una descripción. Pero antes les voy a recordar algunas cosas que habíamos trabajado en la clase anterior y que todavía vamos a continuar. ¿Saben cuál es el objetivo fundamental de nuestra clase en el día de hoy? Pero precisamente vamos a tener la descripción de personajes célebres, pero hoy lo vamos a hacer de forma escrita, ¿sí? Vamos a describir un personaje, cualquier personaje que ustedes tengan en su mente lo vamos a describir, pero lo vamos a describir, pues, de forma escrita. Bueno, ¿qué les parece? ¿Me acompaña? Los invito y yo estoy segura que ustedes están conmigo, deseosos de escribir sobre este personaje, ¿saben qué? No se preocupen mucho que pronto vamos a estar todos juntitos aquí en el colegio, ya falta poquito. Por lo pronto, vamos entonces a ver algunos elementos que debemos tener presente para definir esos personajes fantásticos célebres que nosotros tenemos en mente. Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos que debemos tener presente para nosotros realizar una descripción? Muy bien, vamos a tener las características, ¿cómo? Muy bien, físicas, ¿se acuerdan? Lo habíamos visto en la clase anterior, las características físicas. Ay, pero ¿saben qué? Se me ha olvidado, se me ha olvidado qué características físicas podemos ver o cómo las vamos a hacer. Porque tenemos que tener un orden, ¿o no? ¿Sí? Muy bien, tenemos que tener características físicas con un orden lógico, donde vamos a comenzar precisamente por la cabeza y vamos a ir bajando en esa descripción que estamos haciendo de ese personaje que tanto nos gusta y que es muy importante para nosotros. Porque a veces queremos ser hasta como ellos, ¿sí o no? Muy bien. Pero vamos también a describir las características emocionales. Miren esto que cosa más bella, es una imagen de los superhéroes. ¿Qué les parece? Estos son los héroes que a ustedes les gusta mucho, ¿no es cierto? Pues a mí también, ¿saben? Así que en secreto se los digo. En que ustedes digo, pues, ¿qué tal que yo sea como esta gran héroe? Ah, nada, solo una broma, solo una broma, pero no se preocupen, que vamos a estar divertidísimos en esta caracterización de los personajes célebres que vamos a, precisamente, a ver en el día de hoy, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué otros elementos debemos tener presente para nosotros describir a estos personales. ¿Qué les parece? Muy bien. Pues dentro de las características emocionales, quizás si hablamos del carácter. Ah, sí. Pero también podemos hablar de... Eh, se me ocurre... ¿Era bueno o era malo? Eh... ¿Cómo es tú? ¿Qué sentías? Porque estos son emociones de estos personajes. ¿Cierto o falsa? Pues muy bien. Vamos entonces a continuar con nuestra casa. Y ahora, vamos a tener presente. ¿Qué es una descripción? ¿Se han preguntado ustedes qué es una descripción? Yo sé que ustedes lo saben. Claro que sí. Si hemos descrito en algún momento. ¿Qué tal que por ahí por la casa a veces decimos, ¡Ay, mi abuelito es una persona mayor, pero tiene canitas, pero es muy buena conmigo y lo quiero mucho! Pues ya estamos describiendo a nuestro abuelito. Pero también podemos decir, cuando decimos, ¡Ay, eh! Pues tenemos a... A Rey León. ¡Ay, el Rey León! ¿Saben que era un... Pues un león que era muy gallardo, o sea, muy esbelto. Tenía mucho pelo, mucha cabillera. Y además tiene un carácter enérgico y fuerte. Y era respetado por todos. Pues ahí estamos describiendo un personaje. Claro que vamos a ver otros elementos para poder describir. Y se han preguntado qué es describir. ¿Saben? A mí me encanta. Me encanta este concepto porque es dibujar. Ahora, cuando nosotros estamos describiendo, estamos dibujando. Sí, sí, así mismo es. Pero no lo vamos a dibujar con el lápiz. Sí con el lápiz, pero no con dibujo. Vamos a dibujar con palabras. ¿Y cómo vamos a dibujar con palabras a estos personajes? Pues precisamente vamos a ir diciendo todas las características que tiene este personaje. De una manera muy detallada. Así mismo. Como yo les enseñé en la clase anterior. ¿Se acuerdan? Pues entonces vamos a describir el personaje con esta característica física cualquiera de los personajes que ustedes quieran. Miren cómo les presento personajes aquí. ¿Les gusta? A lo mejor ustedes se van por alguno de ellos. Sí, muy bien. Pues vamos entonces a ver, ya recordar ese concepto que tienen aquí. ¿Ya lo leyeron bien? Muy bien. Pues descripción es explicar, es dibujar con palabras de manera detallada a un personaje. Pero bueno, ¿qué tal si yo en vez de dibujar con palabras a un personaje o detallar las características de él? Pues yo quiero describir mi casa. También es una descripción. O quiero describir la ciudad donde vivo. También es una descripción. O quiero hablar de mi país. Y digo que México es un país muy lindo, que tiene muchos habitantes. Y empiezo a decir características de México. ¿Qué tal? ¿Y eso no es descripción? Correcto. También es descripción. Entonces, ¿solamente vamos a decir que describimos a personajes? No. Solamente no se describen personajes. Se puede describir un objeto, un lugar. ¿Un animal? A ver, ¿cuántos de ustedes tienen mascota en la casa? ¡Qué bien! Seguro que tienen alguna. Aunque sea un peluche. Porque a veces, pues nuestra mascota es un peluche. ¿Y qué? Es nuestra mascota. Y yo quiero describirla. Miren qué bien. También eso es una descripción. O sea, que cuando nosotros describimos un personaje, un lugar, un objeto, una cosa, hasta un árbol, hasta una fruta. ¿Qué les parece cuando están esos manos así jugosos, amarillitos, ricos? También estamos describiendo. Eso es describir. Precisamente, dibujar con palabras, un objeto, un animal, una cosa, un lugar. Eso se llama descripción. Bien. Vamos a continuar. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué es importante describir? Ah, pues yo les voy a decir. Cuando nosotros describimos, detallamos características de una persona, de un objeto. Detallamos características de lo que estamos describiendo. Y es precisamente una de las, de la importancia que tienes de escribir. Pues detallar las características de las personas a través de qué nosotros describimos. Pues utilizamos adjetivos, porque a la vez que nosotros decimos que Caperucita era bueno y que era noble, esos son adjetivos, ¿verdad? Y ahí estamos describiendo a Caperucita. ¿Qué les parece? Pues sí. Utilizamos adjetivos, utilizamos frases descriptivas. Por ejemplo, ¿qué tal si yo les digo que Caperucita tenía su capa roja como la sangre? ¿Qué les parece? Eso no es una descripción. Y sin embargo no he utilizado un adjetivo. He utilizado una frase descriptiva. ¿Ven? Pero esa frase descriptiva, porque ya estoy describiendo literariamente y pues esta frase es muy bien. Una expresión figurada o un recurso literario. ¿Recuerdan cómo se llama cuando utilizábamos cómo? Fíjense que yo les dije, Caperucita tiene su capa roja como la sangre. O puedo decir, Caperucita tiene su capa como la sangre. ¿Qué quiere decir? Precisamente que esa capa la estoy comparando con el color de nuestra sangre. Eso es un... Muy bien, mis niños. ¡Qué lindo! Es un símil. Así mismo. Un símil. ¿Y qué es un símil? Una comparación. O sea que yo puedo utilizar frases descriptivas donde utilice símil. Pero símil nada más. No. También puedo decir... Un epíteto. ¿Qué tal un epíteto? Un epíteto también puedo utilizar. ¿Qué es otro recurso? Literario. Puedo utilizar una metáfora. Cuando ustedes describan a un personaje, pues le creen su imaginación. Y, ay, yo les digo que pueden decir cosas maravillosas de esos personajes que ustedes van a describir. Entonces, vamos a ver otras de las características o de la importancia que tiene la descripción. Me dice ahí que es un retrato escrito o hablado. Muy bien. Voy a hacer un retrato. ¿Y si saben qué es un retrato? Una fotografía. En la fotografía, pues, salimos bonitos y siempre tratamos de estar así, pues, alegre y bonito. ¿Qué les parece? Pues yo voy a poner en esas descripciones todo lo bonito de ese personaje que tanto yo quiero. Y lo voy a poner bonito. Y yo puedo decir que tenía los ojos negros como la noche. ¿Qué les parece? Puedo decir que tenía, pues, su cabello color oro. ¿Y qué es color oro? ¿Cómo? Muy bien. Un aplauso para ustedes. Una metáfora. Qué bien. Ese es un recurso literario. Ay, qué lindo son. Besos para ustedes que son maravillosos. ¿Ven? Saben muchísimo. Y ustedes verán que vamos a salir muy bien en todo esto. Pues, entonces, vamos a hacer ese retrato escrito o hablado sobre la persona o el animal. Sobre lo que estemos describiendo. Ahora, vamos a ver otra de las importancias que tenemos en la descripción. ¿Cuál es? La última. ¿Ya la lidera? ¿Eh? ¿Sí? Ah, pues, muy bien. Es la representación por medio del lenguaje. Hacemos una representación con palabras. Con palabras muy bonitas. Porque vamos a buscar palabras bonitas. Porque, fíjense, les voy a decir un secreto. Cuando ustedes terminen la descripción, ¿no les gustaría que alguien las lea? ¿Qué me dice? Porque no solo yo las voy a leer. Ustedes me van a mandar las actividades a mí o a la maestra de ustedes o al maestro de ustedes. Pero no solamente las vamos a leer nosotros los maestros. ¿Qué tal si ustedes se la dan a mamá o a papá o a un primito para que la lean y van a plasmar en ella cosas feas? No. Vamos a plasmar cosas bien bonitas. Para que todo el mundo le guste leer. Y cuando termine de leerla, diga, ¡ay, qué lindo! Como tú escribes, ¡qué bonito! Oye, tú sí sabes escribir. Ah, pero fíjense, les voy a decir algo. Otra cosa que tenemos que tener mucho cuidado cuando vayamos a escribir. ¿Qué es? ¿Qué es? Muy bien. Dos cosas más. ¿Cuáles son? La letra, una letra clara, bonita. ¿Verdad? ¿Y qué más? Efectivamente, así es, mis niños. Vamos a escribir con buena ortografía. Es muy bueno porque, ¿saben? Tener una ortografía buena es muy bonito. Es muy lindo. ¿Qué tal que cuando usted le dé a alguien lo que escribió, diga, ¡ay, pero este niño, mira cómo escribe bonito! Pero además, utiliza los signos de puntuación. Mira, acentúa las palabras agudas. Esas palabras agudas. Ah, sí, pero mira. ¿Vio? Ah, no. Pero vio no le puso acento. Porque él sabe que Dios no lleva tilde porque es un monosílabo. Y los monosílabos no se acentúan. ¿Verdad? Solamente aquellos que se le ponen una tilde para diferenciar lo de otro. Ya saben. Eso lo hemos trabajado en clase. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo es la representación que vamos a hacer a través del lenguaje con todos los aspectos que hemos visto, parciales o totales. Sobre la persona que estamos describiendo y que estamos haciendo ese retrato de él. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos realizar una descripción de un personaje? Lo primero que tenemos que tener presente. Ay, ¿saben que me gusta mucho la figura esta? ¿Qué es el dinero? ¿Verdad? ¿Saben por qué? Porque este libro está muy contento. A mí ustedes no adivinan por qué está contento este libro. Porque dice, el libro me dijo que ustedes son niños muy inteligentes y muy estudiosos y que les gusta mucho escribir descripciones. Y por eso me dijo, plámonos aquí para que todos los niños me vengan. Miren lo que les dice el libro. Ese libro les dice que hay que primero conocer al personaje. ¿Conoce ustedes, por ejemplo, a Caperucita? ¿A Pinocho? Pues sí, porque ustedes han visto muchísimo de ellos. Entonces, primero hay que conocer al personaje. Después tenemos que tener presente las características físicas, el comportamiento de estos personajes. Recuerden que en la clase anterior les dije cómo se comportó el león. malo, malo, fue astuto, pues le hizo travesuras a Caperucita y se la quería comer también. ¿Qué tal? ¿Y Caperucita? No, se comportó muy bien. Es una niña muy buena. Muy organizada. Entonces, vamos a ver, vamos a poner atención a los personajes y vamos a emplear adjetivos y vamos a emplear también al verbo de manera correcta. ¿Sí? Bueno, mis niños, ahora les voy a presentar un fragmento de una obra muy bonita, literal. Se llama Clemencia. Y ustedes van a leer conmigo. Dice, de repente se acercaron a ellos dos jóvenes rayadas y majestuosas, como dos reinas. Una de ellas que ya han cubierto el semblante con espeso velo, la otra era hermosa como un ángel, rubia, de grandes ojos azules, de que es blanca y sonrosada, y alta y experta como un bunco. Esta joven era una aparición celestial. Fernando Valle, al verla, se ruborizó cuando era, cuando era posible en su semblante espalda. Ella le dirigió una mirada y le saludó sonriendo ligeramente. De este fragmento, ustedes posteriormente van a seleccionar algunas actividades, algunas frases. Fíjense bien que ahí hay frases que están destacadas, más negritas, y ustedes van a seleccionar esas frases descriptivas. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, vamos a modo de conclusiones. ¿Qué es una descripción? Tenemos que tener presente eso. A la hora de describir ¿Qué es una descripción? ¿Sí, mi niño? Pues vamos a ver qué elementos deben tener presente para realizar esa descripción. ¿Qué les parece? Muy bien. Pues debemos tener presente características físicas y emocionales también. ¿Qué palabras podemos utilizar para hacer una descripción? ¿Cuál es? Efectivamente, los adjetivos no nos pueden faltar. Adjetivos, frases descriptivas, y también vamos a utilizar adverbios. Correcto. Muy bien. Ahora, vamos a ver un ejemplo. ¿Conocen este personaje? ¿Qué? ¿Sí? Muy bien, así es. Efectivamente, se llama Benito Juan. Un distinguido personaje de nuestra historia, de esta historia preciosa que tenemos en México. Y aquí tenemos un ejemplo de la descripción de este personaje. pues dice que tiene el cabello café, su cabeza de forma ovalada, su nariz ancha, sus labios delgados, de comprensión. Muy bien, grueso. Entonces, esto es un ejemplo de una descripción que ustedes van a utilizar precisamente para después hacer una descripción ustedes sobre otro personaje. Porque eso lo van a hacer en casa, en su cuaderno. O en una hoja en blanco, también lo pueden hacer, ¿por qué no? Bueno, entonces yo les voy a dejar a ustedes algunas actividades de la vía santillana. Aparecen en la página 226 y 227. Estas actividades, junto con las otras actividades que tenemos al terminar la clase, ustedes se las van a enviar a sus maestros, maestras o maestros, para que ellos puedan darle el visto bueno, los evaluen, y digan, mira mis niños, qué bien, ¿cómo saben? Eso lo van a hacer ustedes cuando terminen de elaborar todas esas actividades y contestarlas. ¿Dónde las van a contestar? Pues en el cuaderno o en una hoja en blanco, también, si no tienen el cuaderno. No pasa nada. Bueno, hasta el momento, yo la verdad les deseo lo mejor. Muchísimas gracias por la atención que me han prestado y nos vemos pronto. Hasta luego.